Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, óyeme, en la noche de mi juventud. Madre, óyeme, mi peligro se acecha en mi vida. Madre, óyeme, de esperanza, de amor y de fe. Madre, óyeme, en las sombras tu encuentro el camino. Madre, óyeme, que a tu lado te descartaré. Madre, óyeme, una flor, una flor con espinas que es bella. Madre, óyeme, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Madre, óyeme, sonreír, sonreír aunque llore del alma. Madre, óyeme, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, óyeme, sólo soy el alejo y la carne que luchan. Madre, óyeme, que a tu lado te descartaré. 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 ¡Lala, la, 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 la!